Buenos días. Iniciamos la rueda de prensa correspondiente al 15 de septiembre. Como ustedes saben, hace seis meses desde la declaración del estado de alarma y 87 días desde que finalizo. Quiero comenzar esta rueda de prensa agradeciendo esta vez la labor a todos los profesores que durante esta semana comienzan la vuelta a las clases, con lo que supone de complicación este año con la pandemia del coronavirus. Será un curso complejo, pero gracias a la labor que ellos están haciendo y que van a hacer, estoy segura, todo lo posible para que nuestros niños y nuestras niñas puedan continuar con la máxima normalidad posible este curso, que evidentemente no es normal. La normalidad que tenemos ahora mismo, pues evidentemente está muy condicionada por la situación que nos hace estar el coronavirus. En cuanto a la situación epidemiológica de nuestra comunidad, quiero señalarles que en las últimas 24 horas se han declarado 686 PCRs positivas, con 89 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. El total de casos acumulados detectados por PCR en la comunidad hasta el momento actual son 37.338 y de los nuevos casos detectados por PCR el 35% son sintomáticos, es decir, el 65% son asintomáticos. Por provincias, Ávila 27, Burgos 48, León 60, Valencia 90, Salamanca 163, Segovia 24, Soria 29, Valladolid 201, Zamora 44, es decir, un total de 686. La situación epidemiológica general es de aumento del número de casos. En la última semana hemos declarado un total de 4.218 casos en todo nuestro territorio, habiendo una tendencia al alza de las tasas de incidencia acumulada. A nivel nacional somos la novena comunidad en incidencia acumulada en los últimos 14 días y la octava en los últimos siete días, siendo la cuarta comunidad por número de ingresos en la última semana y la quinta en ingresos en la UCI. La situación epidemiológica por áreas sanitarias es la siguiente. Ávila tiene una discreta tendencia al descenso de casos, se han declarado 192 casos en los últimos siete días. Burgos posee una tendencia de aumento de casos, se han declarado 640 casos en los últimos siete días. León posee una tendencia también de aumento de casos, se han declarado 619 casos en los últimos siete días. El Bierzo mantiene su tendencia de descenso de casos, tiene una situación excelente en general y se han declarado 37 casos en los últimos siete días. Palencia posee una tendencia de crecimiento importante de casos, se han declarado 354 casos en los últimos siete días. Esta mañana he estado hablando con el alcalde de Palencia para comentarle nuestra preocupación por el aumento de casos y pedirle su colaboración en el cumplimiento de las medidas. La verdad es que ha sido una conversación muy agradable y con franca predisposición a la colaboración. Salamanca tiene una ligera tendencia al alza de casos y se han declarado 655 casos en los últimos siete días. Segovia posee una tendencia de crecimiento leve de casos, 293 en los últimos siete días. Soria tiene una tendencia contenida de casos, se han declarado 135 en los últimos siete días. Aquí quiero hacer un especial reconocimiento a los sorianos en general y a los profesionales y rastreadores de Soria. Llevan muchas semanas controlando y manteniendo una situación muy compleja, inicialmente muy compleja, y están logrando que los casos disminuyen gracias a su gran labor. Unos intentando no contagiarse y otros controlando estos contagios. En Valladolid Oeste hay una tendencia decreciente de casos, se han declarado 369 casos en los últimos siete días. Sin embargo, en Valladolid Oeste hay una situación de aumento de casos, se han declarado 708 casos en los últimos siete días. Zamora, tendencia contenida, 216 casos en los últimos siete días. Zonas básicas que nos preocupan en el momento actual, Villa Muriel de Cerrato, alguna zona básica de Palencia capital, San Andrés de Rabanedo, alguna zona básica de León capital y municipios como Pedrajas de San Esteban. También he hablado con los correspondientes alcaldes de estos lugares, bueno, excepto con el alcalde de León, ya que esta tarde nos vamos a reunir con los alcaldes de Salamanca y de Valladolid. En estas zonas que he dicho, de momento nuestros servicios de epidemiología nos dicen que no hay transmisión comunitaria. Tenemos preocupación, pero no vamos a realizar confinamientos en las zonas de Villa Muriel, de Palencia, de San Andrés de Rabanedo o de Pedrajas. La actividad de nuestros centros de atención primaria continúa siendo muy elevada. Se están atendiendo un número de pacientes extraordinariamente importante todos los días, básicamente inicialmente por cita telefónica, pero en varios casos por cita presencial, cuando el profesional sanitario considera que esto tiene que ser así. Quiero hacer un llamamiento a la población en general para utilizar los recursos sanitarios de una manera responsable. Es decir, que tenemos que acudir a nuestros centros cuando nos sentimos enfermos, pero intentar no sobrecargar a nuestros profesionales y nuestros recursos, porque en el momento actual es claramente contraproducente. La presión en nuestros centros hospitalarios está en aumento. A día de hoy hay 498 pacientes COVID que están ingresados, 444 en planta, 54 en la UCI y suponen un 10,8% de los ingresados. De todos ellos, el 80% están intubados. La estancia media en planta en el momento actual es más baja que en la fase anterior de esta pandemia es de 10,5 días en el caso de planta y en la UCI 16,8%. A día de hoy contamos con 225 brotes que vinculan a 1.916 personas, de las cuales generalmente el origen es familiar en 97 casos y mixto en 60 casos. En las últimas 24 horas han fallecido cuatro personas. Nuestro más sentido pésame a familiares, allegados y amigos de estas personas. Hemos realizado 34.393 pruebas de detección PCR en la última semana y el porcentaje de positivos ha sido el 10%. Como ustedes bien saben, todos los días a primera hora de la mañana tenemos un corte de los datos y hacemos un seguimiento durante toda la jornada, pero especialmente a primera hora de la mañana, sobre cuál es la evolución epidemiológica de todas las zonas básicas de salud de la comunidad. En estos días hemos seguido muy de cerca la evolución de varias de ellas y en base a la evolución de la situación y el aumento de casos, nuestros servicios de salud pública han determinado por sospecha de transmisión comunitaria, es decir, que no hay vínculo epidemiológico, el confinamiento de los municipios de Pesquera de Duero en Valladolid y de Sotillo de la Ribera en Burgos, dada la evolución de la pandemia en estos municipios. A día de hoy, en torno al 10% de su población está afectada, con lo cual consideramos importante tomar medidas de confinamiento en estos municipios. Esta mañana también he hablado con los dos alcaldes de estos dos municipios para comunicarles la situación y también he encontrado una total y absoluta colaboración a trabajar todos juntos para intentar corregir la situación. Las medidas a abordar son la siguiente, restricción de entradas y salidas, salvo desplazamientos justificados, trabajo, asistencia a servicios sanitarios, cuidados de personas mayores, dependientes o causas de fuerza mayor. Se podrán cruzar los municipios, pero no detenerse en ellos. Se suspenden las visitas a centros residenciales, si los hubiera. Se limita la participación de las reuniones de más de diez personas y se suspenden peñas y reuniones análogas. Durante el día de hoy, evidentemente, seguiré poniéndome en contacto con aquellos municipios en los que haya alta incidencia para seguir trabajando con los alcaldes. La colaboración de los alcaldes es extraordinariamente importante. No solamente es importante que la Junta determine algunas medidas para intentar evitar el contagio, sino la colaboración de todos, tanto la individual como la de los alcaldes, para la aplicación de las medidas que se han tomado en el acuerdo y de todas aquellas medidas que sabemos que de alguna manera limitan el contagio. Hay dos actividades que son fundamentales. Evitar el contagio, por una parte, y ahí tenemos las tres M, las manos, el lavado de las manos, la mascarilla y el metro y medio. Esas son las medidas fundamentales para evitar el contagio. Las segundas medidas tienen mucho que ver con evitar que la persona que la persona que está contagiada pueda contagiar más. Es importantísimo el cumplimiento extraordinariamente riguroso en el caso de las cuarentenas y de los aislamientos, porque es la única manera que tenemos para cortar. Entonces, esta colaboración de todos nosotros es lo que nos puede llevar a buen puerto. La preocupación que tenemos con Valladolid, que tenemos con Salamanca, que tenemos con León, cuyas cifras han empeorado últimamente, nos lleva a que esta tarde vamos a hacer una reunión con los alcaldes, porque es absolutamente necesario que se cumplan las normas establecidas, que se controlen las aglomeraciones en los municipios y, desde luego, vamos a solicitar la máxima colaboración por parte de los ayuntamientos, porque sabemos que cuando se controlan y se aplican las medidas, estas funcionan. Por lo tanto, tenemos que evaluar, junto con los tres alcaldes, la situación de estas tres ciudades. La mejora de la coordinación entre entes locales y sus responsables es absolutamente fundamental, como he dicho, para frenar el avance de la pandemia. La pandemia sube. La pandemia está producida por un virus altamente contagioso. Si no ponemos toda nuestra energía y todo nuestro empeño en trabajar juntos para intentar que esto se pueda limitar, evidentemente las cosas no van a funcionar. Por lo tanto, quiero recordar que seguimos en una situación de emergencia sanitaria, es decir, estamos en alerta sanitaria. El coronavirus sigue circulando, los contagios están ahí. Por lo tanto, quiero enviar un mensaje de responsabilidad, de compromiso con nuestra propia salud y con la salud de los demás y de templanza, porque, evidentemente, si hacemos todas las cosas bien, probablemente podamos controlar y no encontrarnos en la situación en la que nos encontramos en los meses de marzo y abril. Podría ser muy fácil decir, declaramos ya un estado de alarma, pero sabemos que entre la situación actual y la determinación del estado de alarma tenemos muchas cosas que hacer todos y cada uno de nosotros. Si realmente esto no fuera posible, sabemos que el confinamiento permite doblegar la pandemia, pero ninguno de nosotros queremos llegar a esa situación. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tenemos que trabajar para que eso lo podamos de alguna manera doblegar. Por lo tanto, nos parece importante que pongamos todas las medidas en marcha e intentar evitar las medidas más drásticas. Pero, evidentemente, si esto fuera necesario y si la tendencia sigue siendo así, pues se tendrá que tomar estas decisiones. Quiero comentar que vamos a poner en marcha… Bueno, hemos puesto ya en marcha un sistema para agilizar y estamos intentando, de todas las maneras posibles, disminuir la carga en atención primaria, porque tienen mucha y es importante ayudar a este nivel sanitario para que puedan trabajar en las mejores condiciones posibles. Y uno de los ítems que se ha puesto en marcha, una de las actividades es la recepción de los resultados de la PCR a través de un SMS. Es decir, que aquellas personas que se han hecho la PCR, de momento, las que ya están recibiendo el resultado en sus móviles, son aquellas personas que son PCR positivas. Pero la idea es que tanto las personas PCR positivas como negativas reciban el resultado en su teléfono y además una serie de mensajes y de consejos que permitan hacer, en un caso, aislamiento y cuarentena y en el otro caso consejos generales. Pero para que esto funcione tenemos que tener actualizado nuestro móvil. Es decir, si hemos cambiado de número, hemos cambiado de móvil, es importantísimo que lo tengamos actualizado y para hacerlo lo que nosotros podemos hacer es contactar a través del portal web o a través de la app SACIL Conecta a ir a nuestros datos, ver, modificar datos y si hay algún dato que no está correcto lo modifiquemos porque esto es la mejor garantía de que nos lleguen directamente a nosotros esa información. Ante un contacto lo que tenemos que hacer es mantener la cuarentena. Es decir, la PCR es importante, pero lo más importante es mantener la cuarentena. La PCR se puede hacer y además incrementa su sensibilidad si lo hacemos a las 48.72 horas. Por lo tanto, hay que hacer la cuarentena desde el primer momento. No hay que esperar a que me den el resultado de la PCR si tengo síntomas que pueden ser sospechosos de coronavirus. Por lo tanto, me gustaría recordar las pautas de cómo actuar en caso de tener síntomas de COVID-19. Autoaislarnos en una habitación de uso individual con ventana manteniendo la puerta cerrada y, si es posible, teniendo baño de uso individual. Estar comunicados teniendo disponibles un teléfono para poder pedir ayuda si es preciso o mantener la comunicación con el resto de nuestros seres queridos. Si tenemos sensación de gravedad o de falta de aire, llamar al servicio de emergencias al 112. Podemos llamar también al 900 en Castilla y León. El número, recuerdo, es al 900-222-000. Debemos potenciar el autocuidado, beber líquidos si tenemos fiebre, tomar paracetamol si es preciso. Debemos avisar a nuestros familiares o las personas con las que convivimos que deben de hacer cuarentena por haber entrado en contacto con nosotros. Debemos seguir lavándonos las manos y manteniendo la higiene respiratoria. Y si empeoramos, siempre podemos llamar a nuestros servicios de emergencias. Se recomienda mantener el aislamiento durante 14 días de momento, aunque, como ustedes saben, se está barajando los 10 días en temas de cuarentena, pero todavía no están oficialmente determinados. Y esto es una decisión del Consejo Interterritorial porque es una decisión de salud pública que tenemos que tomar todos de manera uniforme en toda España. Volver a recordar que es importante descargar la aplicación Radar COVID, especialmente a la gente joven y especialmente a los universitarios de cara a su nueva incorporación a la universidad, si esta es posible, es decir, si no se produce ningún cambio. Y recordar la importancia de las tres M, mascarilla, lavado de manos y metro y medio de distancia. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacerme. Me gustaría saber qué ha pasado con Salamanque y Valladolid, si con la decisión de la semana pasada es suficiente o haber que ampliarlo. Y en el caso de Sotillo y Pesquera, el plazo, creo que es una semana. Bueno, en principio los dos primeros municipios los tenemos que comentar primero con los alcaldes. Tenemos que analizar la situación con ellos. Yo puedo adelantar que en algunos sitios ha mejorado, en algunas de las zonas básicas de salud de estas ciudades ha mejorado, pero en otras hay que seguir trabajando muy de cerca y de ahí la colaboración importantísima que hay que realizar entre las diferentes instituciones. Y por otra parte, Pesquera y Sotillo, la pregunta era que si… ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? En principio el tiempo son 14 días. Lo que pasa es que lo revisamos constantemente y si se puede acortar, se acortará. Pero la petición que se hace es de 14 días. ¿En vigor lo de Pesquera? ¿Cuándo empiezan? Pues nosotros hemos hecho ya la solicitud y empezará en vigor probablemente mañana. Mañana. Es decir, se publicará en el BOCIL. ¿Y de Valladolid y Salamanca podría ampliarse otra semana las medidas extraordinarias e incorporarse León a esto? Vamos a ver. La situación no es buena y probablemente sea necesario ampliar. Pero evidentemente esto lo tenemos que analizar. Pero según los indicadores de la OMS, cuando nos planteamos y lo que hemos hecho hasta ahora, siempre que hemos levantado un confinamiento o que hemos levantado una situación más restrictiva, siempre ha sido a la luz de la valoración de la situación epidemiológica. Y esta tiene que bajar mucho más de lo que ha bajado tanto en Valladolid como en Salamanca. En León, de momento, no planteamos grandes medidas, pero sí queremos intensificar la colaboración con el alcalde de León. Sí. No sé si ha bajado la Junta, por ejemplo, en el caso de Valladolid y Salamanca, extender estas medidas a las zonas del Alfot, ya que, por ejemplo, en casos de centros comerciales que hay alrededor, se está produciendo un efecto llamada. Muchos vallisoletanos están yendo allí para evitar restricciones. Bueno, vamos a ver. A mí me parece que si nosotros no entendemos que tenemos que aplicar estas medidas de evitar las aglomeraciones, de no estar en sitios cerrados donde se produce el contagio, es muy difícil el poder… Evidentemente se están haciendo inspecciones. Evidentemente en las zonas del Alfot, donde hay centros comerciales, se están vigilando a través de la Consejería de Empleo, se están vigilando si se cumplen los aforos, si las personas que están dentro son las que deben de estar, si se hacen todas las medidas de mascarillas y demás. Pero si nosotros mismos no controlamos va a ser complicado. Sí que es verdad que quiero agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están pendientes, se están poniendo sanciones. Pero esperamos, yo siempre espero de las personas que no se tengan que poner sanciones, que entendamos la gravedad de la situación y que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. ¿El confinamiento de una ciudad entera podría ser posible? ¿Hay instrumentos legales para ello? ¿Se plantean? ¿Cómo lo harían? El confinamiento de una ciudad entera se puede hacer, pero es muy compleja. Es muy compleja porque hay un límite de movilidad muy importante. Se está trabajando con la delegación del Gobierno para en el caso de que esto hubiera que hacerlo. Lo ideal es no llegar a ello, pero evidentemente ya si esto es así, pues ya nos ponen en una situación en la que la situación de alarma es importante porque son ciudades con mucha densidad de población. La reunión de esta tarde con los alcaldes es telemática, es presencial, es individual. ¿Y qué le parecen las declaraciones del alcalde de Valladolid ironizando sobre el resultado de las medidas? Bueno, la reunión es presencial y yo creo que ahora es el momento de trabajar todos juntos. Ahora es el momento de entender que tenemos todos un problema muy importante, que la única manera de poder con ello es desde la colaboración y yo no voy a entrar en esas polémicas porque yo creo que no conllevan nada. Lo único que voy a ofrecer es toda mi colaboración, todo mi trabajo y el de todos nuestros equipos. Yo espero que el de los alcaldes también para poder trabajar juntos y poder reconducir la situación. Sí, ha hablado de la posibilidad de volver a un estado de alarma en el caso de que todo siga así. ¿Lo ve ahora más cerca, dados los datos de evolución en las últimas semanas? ¿Temen que en inviernos, en los próximos meses o próximas semanas, la situación sea mucho más grave? Vamos a ver, la situación no es la misma que la que teníamos en el mes de marzo, en la que la subida no era una curva, aquello era una vertical. Ahora mismo se está conteniendo mucho. Yo creo que gracias a que muchas personas entienden la situación y gracias al trabajo de muchos profesionales. Pero evidentemente, si empieza a producirse muchos más contagios, si empezamos a tener más personas ingresadas, si empezamos a tener más personas en la UBI, pues son elementos que nos planteamos y que nos planteamos constantemente. De hecho, el ministro nos llama, desde luego a mí me llama todos los días para intentar valorar la situación. De momento, a día de hoy, en estos momentos, la situación de declaración de alarma no es a día de hoy, pero se puede acercar. Se puede acercar porque además, yo no sé si ustedes han visto, pero hay mucha gente joven ya ingresada, hay gente joven en las UCIs. Esto, la diferencia con la vez anterior, no teníamos a personas jóvenes y tenemos personas de en torno a 30 años que en estos momentos están intubadas en nuestras UCIs. Esto no da más o menor gravedad a la situación, porque evidentemente cualquier entrada en UCI, pero esto nos está indicando que, bueno, está siendo agresivo con gente joven y que tenemos que intentar frenar esto. Y esto, no tenemos antibióticos, no tenemos medicamentos, no tenemos vacuna de momento y lo único que tenemos es frenar el contagio, detectar a la persona contagiada para hacer aislamiento y cuarentena. Esas son las medidas más importantes. Si eso conseguimos hacerlo entre todos, probablemente no tengamos que dar otros saltos. Sí, perdón. Sobre la situación de Valladolid y Palencia, no sé si achacan este incremento de casos que parece que no se controlan a la vuelta al colegio y si se plantean alguna restricción en los colegios, ya que parece que la situación, más que mejorar, se agrava. Vamos a ver, la situación en los colegios todavía es muy pronto para hacerla responsable de nada. Cualquier cambio que hacemos tarda 10 días, 14, para decir efectivamente ha habido un impacto. De momento seguimos pensando que mantener la educación es importante, es importante que nuestros niños socialicen, pero es importante que estén en los entornos más seguros posibles para evitar el contagio. De momento, en educación están haciendo un seguimiento muy puntual y nosotros también estamos muy pendientes del tema y a día de hoy todavía es muy pronto para poder decir que haya un impacto. Espera, que estaba ella antes. Sobre las medidas en Valladolid y Salamanca, ya ha dicho que no es inminente la petición de un estado de alarma, pero entiendo que ustedes barajan medidas distintas a las que han impuesto hasta ahora. De momento lo que barajamos, pero eso lo tenemos que valorar, es la aplicación estricta de las medidas establecidas. Es decir, a veces no es necesario incrementar y agravar las medidas sino hacer las que hay que hacer. Tenemos que garantizar que las cuarentenas se mantengan, que los aislamientos se mantengan, que los aforos se mantengan, que las terrazas se utilicen las mascarillas. Todas esas cosas, si las garantizamos, probablemente podemos frenar más, si no habrá que seguir avanzando. Pero yo creo que entre hacer estas cosas e incluso intensificar estas hasta el confinamiento en nuestras casas, que tiene un impacto clarísimo, lo tiene para contener el coronavirus, es cierto, pero también lo tiene para la salud psicológica, social y entonces nosotros tenemos que hacer todo lo posible para prevenir y trabajar en las medidas iniciales. Y respecto al intercambio que hay en Castilla y León con Madrid, ¿cómo se...? Pues respecto al intercambio que hay entre Castilla y León, una de las cosas que hemos pedido nosotros es el control de la movilidad, sobre todo el control de los aforos en los trenes, el control de las medidas higiénicas. Es decir, que todos esos elementos se tengan en cuenta porque evidentemente Madrid tiene una situación, pues yo creo que bastante, que es peor que la que podamos tener en Castilla y León y estos intercambios, pues evidentemente nos pueden afectar. Por lo tanto, volver a decir que la prevención es importante y que la limitación, no tanto la limitación de movilidad, pero sí las medidas más estrictas para que evitemos los contagios es importante, por lo menos de momento. Sí, dos cuestiones. Ante la situación de Pesquera y de Sotillo, soy yo. ¿Pone en riesgo el inicio de la vendimia porque es zona de Ribera de Duero y no sé si eso puede afectar a la entrada de temporeros para iniciar esa campaña? Y, por otro lado, están empezando a surgir voces con el inicio del curso desde las empresas de transporte y las AMPAs para que también se pongan cuidadores en los transportes de secundaria, de los alumnos de secundaria que de momento no se han puesto. Yo no sé si también hay una llamada desde Sanidad para que Educación establezca esa medida. La llamada desde Sanidad es el mantenimiento de las medidas. El cómo se hacen y quién está y quién se pone, eso no es esta consejería la que lo tiene que decidir, pero sí esta consejería lo que hace es reiterar la importancia de la distancia, la importancia de evitar las aglomeraciones, bueno, pues todas las medidas. En cuanto a si los temporeros están siendo muy vigilados, están siendo, desde la Consejería de Agricultura se hace un seguimiento muy puntual y, en principio, por temas de trabajo no se va a suspender de momento nada, pero sí se va a hacer una vigilancia muy exhaustiva. Sí, consejera, yo quería preguntar por las aulas que están en cuarentena. De momento no sabemos la cifra o parte de Educación. No sé si usted nos la puede avanzar. Ahora mismo yo los datos no los tengo. Lo único que sé es lo que ayer había, que me parece que eran 20 aulas. No sé si esto se ha aumentado. La información de Educación no me ha dado tiempo a analizarla. Lo que sí que es verdad es que desde esta mañana vamos a mandar a la Consejería de Educación todas las PCR pendientes, es decir, de los menores de 18 años que tengan una PCR pendiente para que no acudan a los centros en tanto cuanto no tengan el resultado de esa PCR. También quería preguntar por la atención primaria. Nos contaba esta nueva medida para intentar agilizar el tema de los mensajes al móvil. Hace unas semanas decía usted que están trabajando al 200%. No sé en qué momento se encuentran los profesionales de atención primaria. Sí que nos consta que en algunos centros de salud las citas se retrasan durante días, incluso de una semana para la otra. Bueno, estamos intentando de alguna manera… También hay algo que ha venido a empeorar la situación pero que era absolutamente necesario respetarlo, que ha sido el tema de las vacaciones. Cuando hay vacaciones y no hay sustitutos, pues evidentemente tienen que acumularse unos profesionales con otros y esto ha hecho que la situación empeore. Ya se están reincorporando muchos de los profesionales y lo que estamos haciendo es intentar quitar o sacar la carga burocrática que pueden tener esos profesionales. Y ahí están los SMS, el refuerzo con más de 7.000 auxiliares administrativos, el tema del COVID-AP que lo vamos a volver a poner en marcha, es decir, que las llamadas que lleguen se centralicen en el COVID-AP pero no en el centro de salud. Es decir, que va a haber un paquete de medidas para intentar disminuir la carga para que los profesionales se dediquen a identificar a las personas que tienen COVID por una parte pero atender a las patologías no COVID con el menor tiempo de espera posible. Lo que sí que vuelvo a hacer es el llamamiento de que cuando llamemos, llamemos para cosas importantes, no a lo mejor para contar el dolor de rodilla que hace 20 años tengo y que sé controlarlo perfectamente bien. Entonces, sí que tengamos en cuenta que estamos en una situación en la que tenemos que hacer un uso racional del sistema y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que esa presión de los profesionales sea la menos posible. Entonces, bueno, hay muchas medidas ahora mismo que vamos a poner en marcha en estos días para intentar disminuir esa presión. Sí, respecto a Valladolid y Salamanca, a través de sus palabras se puede deducir que ha habido una cierta relajación en el cumplimiento de las medidas, por un lado. ¿Hasta cuándo se va a poder mantener esa línea de una semana, una semana, una semana? O sea, no sé si hay un límite temporal o van a esperar lo que va a pasar. No, límite temporal no existe, igual que no lo existió para el estado de alarma. El límite lo fija básicamente la disminución de la incidencia de casos. Es decir, que si se produce una disminución de la incidencia de casos y llega a ser lo mismo que cuando pasó en Pedrajas o en Iscar o en Cantalejo. O sea, en el momento que nosotros nos planteamos esto se puede levantar es porque había bajado a la mitad, a mucho menos de la mitad de la incidencia de casos. Entonces, eso es lo que nos permite que podamos levantar las medidas. ¿Que ha habido relajación? Pues yo no sé si ustedes se pasean por las ciudades, pero a veces sí que parece que hay un poquito de relajación y deberíamos de ser todos conscientes. Yo hay un tema que no lo puedo evitar y lo comento todos los días, pero ayer me pasé por una zona donde había terrazas y parece como si la terraza es un espacio no COVID. O sea, yo llego a la terraza, me siento y me quito la mascarilla. Bueno, pues no puede ser. Es decir, la mascarilla evidentemente no la puedo tener puesta si bebo y si como, pero solamente para ese momento me la quito. Entonces, cuando tú ves niños, personas mayores, todos juntos sin la mascarilla en una terraza, pues es algo que no debería ser así. Entonces, yo creo que si aplicamos todas esas medidas, ya sea o porque nos sancionan, que espero que no, o porque lo tenemos nosotros claro, pues probablemente seamos capaces de que la contención vaya más deprisa. Yo quería preguntarle también por la presión asistencial. Los hospitales están un poco más. ¿Hasta cuánto pueden aguantar? No sé, nos puede… Bueno, vamos a ver. Ahora mismo los hospitales pueden aguantar. Está aumentando la presión asistencial. La presión asistencial ahora por COVID es del 8% en plantas y del 18% en las UCI, es decir, nada que ver con épocas anteriores. Lo que sí que es verdad es que hay una tendencia al aumento y lo que sí que es verdad es que vamos a hacer todo lo posible en todos nuestros planes de organización para mantener la normalidad dentro de los hospitales, en el sentido de que vamos a intentar mantener la situación de manera que no tengamos que suspender actividad quirúrgica, que no se tengan que suspender consultas por problemas que sean graves o que sean importantes. Entonces, para nosotros es muy importante, es verdad, que los datos ahora mismo no tienen nada que ver con el mes de marzo, pero sí que es cierto que tenemos que conseguir esa estabilización de los hospitales y por eso es tan importante el que minoremos los contagios, por eso es tan importante que hagamos las cosas bien y por eso es tan importante la labor que está teniendo ahora Atención Primaria en la identificación de los casos, en el rastreo, porque de alguna manera al hacer esto estamos conteniendo los casos y estamos aplanando esa famosa curva. Sí, consejera, ha hablado de la situación que se vive en Valladolid y Salamanca, veremos qué sucede con León, ha hablado también de la posibilidad de un confinamiento. ¿Hay unas medidas intermedias entre una cosa y otra, entre esas restricciones en las que ya hay en estas dos capitales hasta llegar a un confinamiento de todos los ciudadanos en sus domicilios? El confinamiento se define básicamente, la gran diferencia es el control de la movilidad. Controlar la movilidad, bueno, pues es algo que es más complejo y más duro en ciudades grandes y limitar la movilidad dentro de los barrios, pues también es muy complejo, con lo cual creemos que de momento todavía podemos conseguir cosas aplicando las medidas que están puestas en marcha. La medida siguiente, por tanto, sería el controlar la movilidad. La medida siguiente sería controlar la movilidad. Bueno, pues si no hay más preguntas, buenos días a todos. Les agradecemos su ayuda porque yo creo que, no sé si lo he dicho alguna vez, creo que sí, quiero agradecer a los medios de comunicación toda la ayuda que nos puedan prestar a la hora de intentar informar y ayudar a que esto pueda contenerse y pueda no empeorar. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.